No puede ser bueno Impuesto por la fuerza Ni en el menos común En los sentidos Las noticias son personas Que dibujan historias Porque danles el poder De la confianza Horazón militar No puede ser bueno Que danse Mi filmado Gracias Volando a ti Esta carga sucia De minutos cortados Que justifica excesos Hombre de baja No engañas a nadie ¿Vale? 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 Horas sin límites Amos, hora, no Crimes sin víctimas Meses Meses Cobrando años Horas sin límites Amos, hora, no Crimes sin víctimas Amos, hora, no Meses Y ano, hora, no Amos, hora, no Amos, hora, no Amos, hora, no Amos, hora, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video